Si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel, con suerte, tú estarás saliendo del coma. Y que haré yo? Te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota y a mí lo de la cárcel me la suba. A eso me dedico. Llegan hasta aquí, no, llegan hasta aquí, no, llegan hasta aquí, no. ¿En combinados? Un disparo. Correcto. Si pillamos a uno con un jersey rosa de cuello de pico, que habrá, dos disparos. Pero si pillo a un tío con un fular, le pienso disparar por la espalda. Guay. Escuela y dicen, oush, hago que les deje secuelas y oush, se vuelan, luego nos siguen, con la misma cuartada del último quince. Soy como un perro, si no puedo comérmelo, follármelo, me...